Hola a todos, hoy os vamos a hablar de 450 cosas que hacer en tu vida, de Babel a Tamanchuk. 450 cosas que hacer en tu vida es un divertido juego de cartas recomendado a mayores de 18 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es adivinar lo que le gusta a tus oponentes y ser el primero en conseguir 12 puntos. Setup. Cada jugador elige un color y coge su carta de votación, las cartas de elección y dos gemas. Coloca el marcador de puntos en el centro de la mesa y junto a él las cartas de reto. Cada jugador coloca una gema de su color en la casilla 0 del marcador de puntos. Se elige un jugador inicial al azar y una vez hecho esto, ya está todo listo para comenzar a jugar. Ronda de juego. El jugador situado a la izquierda del jugador inicial decide un número del 1 al 3. Acto seguido, el jugador inicial coge una carta de reto, la voltea y lee el reto con ese número. Después, todos los jugadores, incluyendo el jugador inicial, cogen en secreto una carta de elección y la colocan boca abajo delante de ellos. La carta elegida dependerá de lo preparado que se sienta para aceptar el reto. La 0 para quien no lo haría nunca. La 1 para quien no le interesa. La 2 para quien está dispuesto. Y la 3 para quien lo haría con los ojos cerrados. Después de que todos los jugadores hayan jugado su carta de elección, todos en secreto votan lo que creen que será la suma total de las cartas jugadas. Una vez que lo tengan decidido, colocan su gema en la casilla con el valor que creen tapándola con la mano. Una vez hecho esto, se enseñan las votaciones y las cartas de elección. Si uno o más jugadores aciertan el resultado, se llevan un punto. Si nadie acierta, se lleva puntos quien se quede más cerca tanto por arriba como por abajo. Si dos jugadores están a la misma distancia, ambos se llevan puntos. La partida termina cuando un jugador llega a 12 puntos. Y hasta aquí la guía de cómo se juega a 450 cosas que hacer en tu vida. ¿Aceptas el reto? Descúbrelo con 450 cosas que hacer en tu vida.